El reto que nosotros tenemos para las próximas décadas es, todo el mundo nos está diciendo, todos los informes de las organizaciones internacionales como FAO nos están diciendo que tenemos que aumentar la producción, ¿cierto? Ese es el mensaje de todos los ministerios de Agricultura, pero tenemos que entender que aumentar la producción es indispensable, es necesario, pero también saber en qué escenario lo vamos a hacer. En la misma tierra arable o en menos tierra arable, con menos petróleo porque hay una crisis de petróleo, menos agua porque en el escenario de cambio climático sabemos que muchas zonas se han convertido en semiáridas y áridas, con menos nitrógeno, que es una de las consecuencias del manejo convencional. Y en este caso yo me voy a referir específicamente al escenario climático, o sea, de un cambio climático. Obviamente Eric habló del malestar social y político y de la crisis financiera que estamos viviendo, pero es importante pensar nosotros como agroecólogos cómo vamos a enfrentar ese reto. Nosotros creemos que el reto no se puede enfrentar con el mismo modelo convencional y transgénico que causó el problema. Entonces tenemos que tener un cambio de paradigma y por eso yo quiero presentarles a ustedes cómo desde la agroecología nosotros vemos que vamos a enfrentar el reto del cambio climático. Una cosa que es importante entender cuando hablamos de cambio climático, y creo que Eric lo enfatizó, es que es producto de un modelo económico capitalista y que hay unos responsables históricos que tenemos a ver quiénes son y hay un modelo histórico que también es responsable de todas las emisiones que se están presentando. Porque cuando ustedes leen los informes del panel intergubernamental de cambio climático nos dicen que la agricultura y la ganadería son los responsables de muchas de las emisiones. Pero yo creo que es muy importante en foros como este explicar con nombre y apellido cuál es la agricultura y cuál es la ganadería que está causando el problema y cuál es la ganadería y la agricultura que está solucionando el problema. Y bueno, los responsables históricos son el norte, nosotros el sur global somos receptores del cambio climático, así nosotros reduzcamos todas las emisiones que producimos, somos receptores y por ende vamos a sufrir el cambio climático. Entonces, hay muchas consecuencias de todas estas emisiones y es lo que yo les quiero mostrar, lo voy a llevar por un tour que nosotros hicimos en diferentes países donde hicimos las investigaciones, cómo, quiénes son los responsables y cómo muchos agricultores son los receptores del cambio climático. Esos informes nos están diciendo que con un aumento en la temperatura de 1.5 grados centígrados, entre el 2030 y el 2052, esto va a tener un efecto gravísimo en la producción agrícola. Miren, nos están diciendo del 2030 al 2050 y sin embargo hoy día tenemos precedentes de que la producción agrícola está siendo afectada. Entonces, esta fue la gran pregunta que nos hicimos nosotros en el grupo de Redagre, ¿pueden las mudanzas climáticas afectar la producción agrícola? Bueno, yo quise traer no solamente cómo están afectados los pequeños agricultores, sino también cómo la agricultura convencional, moderna, en las mejores tierras, está siendo afectada. Ustedes ven aquí claramente que estos son los informes... Esto no tiene... Estos son los informes del IPCC, del panel intergubernamental, que dice que con un incremento global de la temperatura vamos a tener reducción en la producción de maíz en los Estados Unidos, de soya en los Estados Unidos, del arroz en Asia, del trigo en India, producciones que van a caer dramáticamente. Eso es una proyección para el año 2050, de 2030 al 2050. Y sin embargo, en el año 2012, en las mejores tierras, en el cordón de maíz de los Estados Unidos, que es este que ustedes ven acá, ustedes lo ven, de color rojo, quiere decir que fue el año más seco que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años. Bueno, esto no afectó a los pequeños agricultores, afectó a los grandes agricultores de este cordón de maíz transgénico, el 90% o más, extranjénico, con alta tecnología y fueron afectados igualmente por el cambio climático. Esto se va. Bueno, aquí lo que pasó básicamente es que los vientos secos y las olas del calor del Midwest de los Estados Unidos causó el efecto en 80% de las tierras agrícolas de los Estados Unidos. Ahí hubo un incremento, no sé si Eric habló, de los incrementos en la producción de alimentos, o sea, en el precio de los alimentos, por una de las causas que fue el cambio climático. Hubo reducción en la producción de maíz de un 10 a un 15% en maíz y soya y el incremento de los precios que muchos de nosotros los sufrimos, los animales, inclusive no había alimento para animales porque había mucha especulación y porque había reducción en la producción de maíz. Ustedes ven aquí, esta es la producción de maíz de los Estados Unidos y miren el año 2012 cómo está fuera de esa regresión porque hubo una baja en la producción de maíz debido a los efectos del cambio climático. Esto lo traje porque también en el año 2014 nosotros con Miguel vivimos en California y fue uno de los años más difíciles para la agricultura de gran escala, de grandes agricultores, de mucho dinero, donde se abandonaron 400.000 acres, es decir, 200.000 hectáreas que no fueron sembradas porque no había agua, porque los reservorios de agua bajaron en un 30%, una agua que es totalmente subsidiada por el gobierno. Pero hubo pérdidas de 1.5 billones de dólares, pérdidas económicas para los agricultores, pero también una pérdida social muy fuerte porque muchos trabajadores mexicanos rurales que trabajan en estas fincas perdieron sus trabajos, tuvieron que regresarse o buscar otra forma de sustento. Entonces, ahí para nosotros es importante mostrar esto porque también es importante mostrar a las agricultores convencionales que puede ser el momento para hacer una transición agroecológica, si entienden que la causante del problema es la agricultura industrial. Y es también el Valle Central, miren donde los almendros tuvieron que ser arrancados, miles de hectáreas tuvieron que ser arrancados porque no había agua, el almendro es muy demandado de agua, entonces por tanto tuvieron que ser totalmente sacados del campo. Bueno, este tipo de agricultura debido a la falta de diversidad se hacen muy susceptibles, no solamente al cambio climático como se los acabo de mostrar con los ejemplos de California, sino también muy susceptibles a las epidemias, a los problemas de plagas. Con el cambio climático han venido nuevas plagas como en este caso de pastos, este es un insecto que es un chupador que está causando serios problemas en las pasturas, estas son fotos del profesor Murgueito que ustedes tal vez lo conocen de aquí del CIPAP, donde los daños de estos insectos afectan directamente el alimento del ganado y por ende los efectos que tiene también en los precios de la carne y posteriormente en todo lo que tiene que ver con el alimento. Y estos son ahora el otro extremo cuando vienen grandes inundaciones, porque hay el fenómeno del niño asociado a la seca y el fenómeno de la niña asociado a las lluvias, a las grandes lluvias. Esto es agricultura convencional donde también sufren reducciones en la producción, hasta de un 30%. Nosotros dentro de CELIA, que es el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas que tenemos ahora, tenemos un proyecto en el Caribe después de lo que sucedió con el huracán María. Los países son Puerto Rico, Haití y Cuba. Bueno, cuando pasó María, el 80% o más de la agricultura convencional, en este caso plátano para exportación, fue totalmente arrasado, diseminado por el huracán María. Yo les voy a mostrar solamente algunas de las fotografías. Esta es una finca y les quiero mostrar lo que muestra aquí el acercamiento de los grandes deslizamientos que hay por la saturación, por las grandes lluvias que vienen después del huracán y la pérdida casi total de muchas de las fincas. Todavía después de dos años nosotros volvimos a Puerto Rico y muchas fincas apenas están volviendo a empezar a producir. Lo que el grupo de Boricua entendió, un grupo con el que estamos trabajando, es que es necesaria una transformación de los sistemas hacia un modelo agroecológico para más huracanes que van a venir estar preparados. ¿Por qué? Porque en ese proyecto que estamos con Haití, Puerto Rico y Cuba, Haití y Puerto Rico fueron totalmente arrasados por el huracán, mientras que en Cuba tuvieron daño, pero fueron capaces de resistir. Entonces el aprendizaje de la agricultura cubana es muy importante y eso es lo que yo también quiero mostrarles. Bueno, y lo que nos han hecho creer es que el clima está loco y nos tenemos que adaptar, nos tenemos que resignar, porque nosotros de todas formas vamos a ser los receptores. ¿Qué podemos hacer? Si ellos van a seguir consumiendo. Pero por eso es que es importante entender cuál es la agricultura y cuál es la ganadería que está causando el problema. Y nosotros creemos que la agroecología es la única alternativa para el cambio climático. Entonces, ¿por qué traje este slide? Porque Mafalda decía, no soporto ver la casa sucia, ahora mismo me levanto y apago la luz. Y eso es lo que están haciendo las universidades, los centros de investigación, queriendo mostrarnos las falsas soluciones al cambio climático. Y para eso traje este slide. No tengo tiempo de entrar en detalle, pero si ustedes quieren realmente entender, hay mucha literatura que les explica por qué. ¿Por qué los agrocombustibles no son la solución al cambio climático? Porque es el mismo modelo agrícola de producción y monocultivo con alta dependencia de agrotóxicos que lo vende una compañía y todo el mundo se siente muy verde porque le está echando etanol o le está echando biodiesel a su carro, sin entender que es el modelo el que está causando el problema. Nos hablan mucho de los red class, que son todo lo que tiene que ver con los pagos por secuestro de carbono. Es decir, yo sigo consumiendo, pero tú, el sur global, yo le compro los bonos de carbono. Y eso tiene una implicación social y política muy fuerte que tal vez no tenemos tiempo ahora de hablar, pero que, por ejemplo, la vía campesina está totalmente opuesta a esto. ¿Por qué? Porque eso desplaza a campesinos y mantiene el modelo. Entonces, es muy importante entender que esa no es la solución. Lo otro, las grandes compañías y muchos centros de investigación están en esta línea del cambio climático y que nosotros desde la agroecología la criticamos, que se llaman las semillas inteligentes al clima, o el clima, la agricultura inteligente al clima, los genes inteligentes. O sea, el mismo modelo transgénico lo está produciendo las grandes compañías para vendernos la semilla que es resistente al clima, sin entender que eso es un síntoma, pero vamos a seguir teniendo el problema. Cuando tenemos dolor de cabeza, nos tomamos una aspirina. Estamos atacando el síntoma, pero no estamos atacando la causa. Y tenemos que atacar la causa, que es el modelo industrial de producción agrícola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, como receptores de cambio climático, nos tenemos que preparar para el cambio climático, porque vamos a ser receptores de todas formas. Y esa forma es resistiendo a través del concepto de la resiliencia, ser capaces de resistir el evento y recuperarnos rápidamente. Nosotros decimos que un agroecosistema es resiliente si es capaz de producir alimento después de sufrir un evento, después de que haya venido una gran tormenta, un huracán o una gran sequía. Y desde nuestra investigación hemos encontrado que entre más diverso es un agroecosistema, no diversidad per se, les voy a mostrar los ejemplos, pero entre mayor diversidad tenga, esos sistemas pueden tener mayor capacidad de resistir y recuperarse. Bueno, y lo otro que yo creo que es muy importante entender es comparar cuál es esta agricultura que está resistiendo al cambio climático o teniendo todos estos elementos de agroecología frente a la agricultura que está causando el problema. Por ejemplo, los agricultores en países industrializados utilizan cinco veces más energía comercial para producir un kilo de granos que los campesinos del sur global. Entonces, ¿quiénes son los que están causando las emisiones? Para producir un kilo de maíz, una agricultura de los Estados Unidos utiliza 33 veces más energía que un campesino mexicano. Y para producir un kilo de arroz, un americano utiliza 80 veces más energía que cualquier campesino de Asia o campesino nuestro que produzca arroz de forma agroecológica. Traje esto porque es el punto de partida de nuestro aprendizaje cuando iniciamos el proyecto de Redales. Nosotros vimos que los sistemas tradicionales que tenemos en América Latina son el punto de partida para entender por qué a pesar del tiempo se han mantenido. No quiero romantizar tampoco los sistemas tradicionales porque hay muchos que no han sido, tienen problemas, pero sí es un elemento de conocimiento muy importante de la agroecología y constituye una base muy importante. ¿Por qué? Porque estos sistemas tradicionales ofrecen muchas opciones de diseño y manejo que incrementan la diversidad. Y les decía yo a ustedes que un sistema es más resiliente cuando tiene mayor diversidad que un monocultivo. Y es por eso que refuerzan el concepto nuestro de la resiliencia de los agroecosistemas. Lo otro que es muy importante es la diversidad genética, no solamente diversidad de plantas, sino la diversidad genética, porque constituyen un seguro para la resiliencia. Y en manos de los campesinos nuestros en América Latina y en el mundo, ellos tienen aproximadamente dos millones de variedades, mientras que la agricultura convencional tiene siete mil especies de cultivo. Los agricultores, los campesinos, tienen una agrobiodiversidad muy importante, que mucha de ella es muy tolerante a condiciones de seca, por ejemplo, y está muy adaptada a ciertos ambientes marginales y constituyen también un punto de partida muy interesante y que lo pudimos evidenciar en todo este recorrido que hicimos en América Latina. Lo que yo les quiero mostrar es que este... es muy rápido. Bueno, les voy a mostrar algunos de los ejemplos que nosotros visitamos en este proyecto de REAGRE, de agricultura milenaria, y que es en un punto de aprendizaje de entender por qué muchas agricultores, inclusive, se preparan para el cambio climático. Son los sistemas gualguaros en el corredor Cusco-Puno. Estoy hablando de 3.500 metros sobre el nivel del mar, quizás 4.000. ¿Cuál es el evento climático que se presenta a esas alturas que todos conocemos? Las heladas. Es verdad. Entonces, para soportar las heladas, la agricultura tradicional que ha hecho, milenaria, es sembrar en camellones gigantes rodeados por agua que traen del lago Titicaca. ¿Qué hacen los canales? El agua absorbe el calor durante el día, lo libera en la noche y es posible producir cultivos en medio de heladas. No quiere decir que todos nosotros vamos a ir a ser guaruaros, porque de eso no se trata la agroecología. La agroecología se trata de entender cuál es el principio que está aquí gobernando la diversidad genética, pero también el principio de cómo ellos se han adaptado a las condiciones de helada a través de los canales que absorben el calor durante el día y lo liberan en la noche. Ese es un ejemplo muy importante, milenario, del cual nosotros entendimos por qué los agricultores después de 4.000 años siguen haciendo guaruaros. Ese es un sistema supremamente sustentable y supremamente resiliente. Esto, aunque no es América Latina, lo quise traer porque es muy parecido a las chinampas en México, que son jardines flotantes. Y la forma de construcción, estos agricultores están siempre soportando inundaciones. Entonces, como siempre vienen los monzones y se inundan sus tierras, una cosa es irse para otro lado o adaptarse a eso y tratar de tener mayor innovación. Entonces, aquí es la construcción de los jardines que es muy parecida a la construcción que hacen los chinamperos con bambú y básicamente lo que hacen es estas camas flotantes donde ellos pueden, en muchos casos, tener algunos de sus cultivos o los semilleros. Por ejemplo, en las chinampas en México hacen muchos de los semilleros y cultivan también en estas condiciones. Y lo mismo en China. Estos también son jardines en China, muy similares a los de Bangladesh, muy similares a los de México. Lo otro es, cuando vienen las inundaciones o hay zonas donde hay muchas inundaciones, sigo sembrando de la forma convencional que nos enseñaron la agricultura y muchas de nuestras universidades, o me las ingenio para evitar de que mis plantas sufran problemas de enfermedades. Entonces, una forma es evitar que el agua a través de la capilaridad, ¿cierto?, pueda obtener el agua pero no me causa enfermedades. Si yo lo siembro aquí, yo pierdo mi cultivo, pero si lo siembro en el montículo, tiene una posibilidad de soportar estas épocas de inundación. Esto no es hecho por científicos, esto son innovaciones campesinas enfrentándose a eventos climáticos extremos. En Chocó, yo puse 8 mil milímetros pero alguien me dijo una vez clara, hay zonas de 13 mil. Para nosotros esto es normal, pero cuando tú vas a zonas semiáreas no pueden creer que hay un sitio donde llueva tanto. Y si tú estás, si tú tienes esa precipitación constante, pues una forma es sembrar a esta altura o sembrar en los árboles que también hay un sistema en el Chocó muy interesante. O sea, es como la necesidad muchas veces que hace a los agricultores tener esa innovación. En contraste, son otras zonas donde las zonas áreas y semiáreas están creciendo cada vez más. Este es el caso de Loja en Ecuador donde llueven 300 milímetros al año y no vuelve a llover. Entonces los agricultores tienen dos opciones. O ingeniárselas para producir con 300 milímetros que caen en dos meses y no vuelve a llover o migrar a las ciudades a engrandecer los círculos de pobreza que es lo que nos pasa a muchos de nuestros campesinos. Bueno, ellos inventaron un sistema que es uno de los ejemplos que a mí más me gusta que se llama el orillado. Es decir, bajan a la ribera de los ríos antes de que el río, porque saben que el río se va a secar. Ellos lo cercan y empiezan a sembrar utilizando el agua de los ríos. Igual como les mostraba ahora, ellos no saben que no pueden sembrar directamente en el río. Entonces siembran en los mismos montículos parecidos a los que tienen inundaciones. Pero saben que de todas formas el agua se va a secar. ¿Qué hacen cuando se va a secar? Hacen un hoyo, aplican materia orgánica, concentran la humedad y de esa forma pueden tener cultivos en medio de una época muy larga de seca y les permite quedarse en sus sistemas o en sus territorios a pesar de los eventos climáticos que están viviendo. Esto tampoco es América Latina, pero también nosotros tuvimos la oportunidad de verlo inmediatamente cuando uno ve otros agricultores se transporta al área que uno conoce. Entonces, esto es en África, en África, en la zona del Sahel donde también llueve 200 milímetros. Tú sabes qué es vivir con 200 milímetros al año. Bueno, ellos tienen una forma de cultivar que se llama el SAI, que es como una media luna, un poquito hay una pendiente, ellos ahí aplican materia orgánica o compost si es que tienen y siembran no alboleo como nos enseñaron o como siempre hemos sembrado, sino que ellos aplican ahí sus cinco semillas de maíz o de sorgo muy resistente a la seca, por eso la diversidad genética es tan importante que también ayuda y ustedes ven cómo ellos permiten o alargan esos periodos de producción de alimentos. Esto es en España porque también Redagres, bueno, la plata vino de España y teníamos que ver, la plata fue de CITED y entonces también visitamos algunos agricultores en España con algunos investigadores de allá y en las Islas Canarias vimos este sistema que es muy interesante y yo inmediatamente creo que lo comparo con lo que vi en Loja y lo que les acabo de mostrar porque aquí el problema es que las tierras se desecan por los vientos oceánicos, el viento oceánico viene de aquí y desecan a las plantas. Entonces, ¿qué hacen los agricultores? Construyen esta media luna de piedra porosa, aplican compost y siembran la viña en espacios no como estamos acostumbrados a ver la viña de California en hileras muy derechitas sino acomodándose y adaptándose a la condición de los vientos desecantes del océano. También un aprendizaje milenario de los agricultores de las Islas Canarias. ¿Y por qué traigo esto? ¿Por qué es importante la materia orgánica? Porque la materia orgánica incrementa el almacenamiento de agua en el suelo. Por un por ciento que yo incremento de materia orgánica el suelo puede almacenar 16.7 litros de agua por un por ciento de materia orgánica que equivalen aproximadamente a 167 mil litros por hectárea. Eso que nos está diciendo nosotros tenemos que preparar para la época seca adicionando mucha materia orgánica al suelo para almacenar el agua que nuestros cultivos necesitan. Son aprendizajes muy interesantes. Y lo otro es que y con la profesora Zoraida y el profesor Zoraida Calle y Enrique Morgueito estamos trabajando en un concepto de restauración agroecológica porque muchos de nuestros agricultores están en zona marginales zonas de semiárido o suelo supremamente degradado donde tenemos que empezar a restaurar el suelo tenemos que conservar el suelo todo el libro de la profesora Marina pues nos da una visión de todo lo que pasa debajo del suelo entonces restaurar el suelo es una forma de mitigar el cambio climático y devolver el carbono yo les hablaba que una de las falsas soluciones son los bonos de carbono y nosotros queremos decir es no es una práctica y una consecuencia del manejo agroecológico nosotros vamos a entrar en sembrar eucalipto para capturar carbono vamos a mantener los sistemas agroecológicos porque una consecuencia del manejo es la captura de carbono y esto nos lo dice básicamente esta información la materia orgánica del suelo es 58% de carbono un por ciento de materia orgánica en el suelo pesa 36.5 toneladas y contiene 21.2 toneladas de carbono por hectárea y un aumento de un 1% en el suelo equivale a un almacenamiento de 21.2 toneladas de carbono ahora si nos quieren pagar por esa consecuencia del manejo agroecológico bienvenido sea el problema es que esos bonos de carbono ahorita están siendo capturados por grandes compañías que les van a comprar el terreno a los pequeños agricultores para sembrar pino y eucalipto o árboles de rápido crecimiento para poder capturar estos mercados entonces aquí es entre lo que Eric hablaba de la agroecología política cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a nosotros a negociar estos bonos de carbono siempre y cuando no me afecte la soberanía alimentaria y no me saquen de mi territorio porque esto está causando y estos son datos que nos los dio Zoraida Calle y que a mí siempre lo traigo porque me parece que es muy importante en estos foros mostrar cuánto nosotros capturamos cuando hacemos agricultura con una base agroecológica y por eso la cobertura del suelo es muy importante porque no podemos permitir de que se nos evapore el agua hay mayor infiltración y menos aguapotranspiración y el libro de Marina yo creo que es fundamental porque las micorrisas son la biología del suelo es muy importante también en el escenario de cambio climático porque las micorrisas las personas que saben me da pena hablar aquí delante de Marina las personas de biología del suelo ellos dicen que las plantas no tienen raíces tienen micorrisas porque extienden las raíces a capturar el agua donde está el agua entonces en el escenario de cambio climático tenemos que tener micorrisas porque una planta sembrada en un recipiente de un litro puede tener un kilómetro de micorrisas imagínense en una hectárea estos son datos también de la profesora Zoraida que cuando me los mostró yo dije no pues yo me robo esas dos slides y te las voy a presentar y te voy a dar el crédito pero es que es muy importante mostrar esto un pelo radical absorbe nutrientes en un radio de milímetros y las cifras se explotan hasta 80 milímetros 40 veces más imagínense lo que puede hacer la biología del suelo entonces tienen que ser nuestros aliados y otra 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 innovación que hacen los agricultores y que es muy importante y que lo vimos en el nordeste brasilero que es semiárido ahí llueve entre 200 y 300 milímetros esto es en Paraíba donde llueve en dos meses si usted no cosecha el agua en esos dos meses pierde el agua no vuelve a tener agua en todo el año entonces lo que se hizo con el apoyo de Lula y de Dilma desafortunadamente cuando llega el nuevo gobierno se acaba este proyecto de apoyo a la construcción de estas cisternas hay dos cisternas una para la agricultura que es esta perdón esta y una para la familia para tener agua para la familia entonces la construcción es como un fondo rotativo que se queda en la comunidad muchos que habían migrado a hacer albañiles en las ciudades volvieron porque sabían construir piscinas y son ellos los que empiezan a construir estas cisternas cisternas que ustedes lo ven aquí pueden acumular hasta 50 mil litros de agua y aquí tienen como una cancha de básquet con una medio inclinación donde el agua corre se acumula aquí y bueno este calzador que le llaman ellos esta cancha si tiene múltiples usos para secar para bailes para todo lo que quieran lo otro que a mi me sorprendió mucho cuando visité esta zona es el uso del 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 cactus o del agave porque claro en zonas secas esto inunda muchos agricultores lo usan en sus cercas muchos agricultores en México lo usan como parte de la alimentación pero yo nunca había visto como la innovación en una zona semiárida y árida empiezan a utilizar las hojas para la siembra ustedes ven aquí como antes en el surco antes de sembrar colocan las hojas de agave porque tiene ese cristal mantiene la humedad por mucho tiempo aplican compost y de esa forma pueden resistir más tiempo en condiciones de secas sus cultivos entonces son todas innovaciones campesinas la teja por ejemplo esta teja que es porosa también llegan por ahí es una forma de mantener bueno lo otro que les quiero mostrar y que todos ustedes conocen y aquí en Palmyra hay mucho trabajo de los profesores del grupo de agroecología con sistemas agroforestales este es el caso de café y cacao que en muchas partes se cultivan en sistemas agroforestales un nivel de sombra de aproximadamente 40 un 60% crean un microclima muy importante que protege los cultivos de estas fluctuaciones de temperatura y también reduce la evaporación del agua en el suelo en el caso de café ustedes saben que desafortunadamente tenemos que decir nombre y apellido semi café con la con la nueva variedad colombia de sol expuesto muchos agricultores por sembrar una variedad que produce mucho le hicieron tumbar la sombra ¿qué pasó cuando tú ¿qué pasa cuando tú tumbas la sombra? reduce la biodiversidad para establecer un monocultivo muy productivo pero cuando viene cambio climático ¿qué van a hacer esos agricultores? pérdida hasta de un 30% bueno usted reduce todos los servicios ecosistémicos un servicio ecosistémico es reducir la evapotranspiración y lo otro se ve aquí claramente que cuando yo tengo una baja sombra o no tengo sombra hay mayor evapotranspiración que si yo tengo una sombra muy compleja ¿qué nos está diciendo esto? tenemos que restaurar esos sistemas de café a la sombra porque en el escenario de cambio climático los sistemas diversificados son más resilientes al cambio climático en el caso de policultivos pues también se ha hecho mucha mucha investigación con los policultivos mejor que los monocultivos porque presentan mayor estabilidad en los rendimientos y menores reducciones en la producción que en los monocultivos desde el punto de vista de plagas también hemos hecho mucha investigación donde son menos vulnerables que los monocultivos a las plagas pero aquí datos de 94 experimentos con varias asociaciones de sorgo con guandul demuestran que para un evento extremo particular el monocultivo de guandul fallaría cinco veces más que el policultivo ¿cierto? y otra cosa muy importante cuando tú tienes policultivos no pones todos los huevos en una canasta si tú siembras maíz solamente maíz como lo ha dicho muchos el CINIS por ejemplo en México y muchos agricultores sembraban maíz y habas cuando vino la helada perdieron todo aquellos agricultores que dejaron su sistema de policultivo maíz una variedad mejorada pero mantuvieron el agua cuando vino la helada por lo menos tuvieron agua que comer entonces es una racionalidad campesina muy importante tener en cuenta en el manejo agroecológico y la diversidad genética que les hablaba es la clave para la adaptación al cambio climático por su potencial bajo esas estrategias agroecológicas porque muchas variedades pueden ser tolerantes entonces todos los sistemas que yo les he mostrado que fue lo que nosotros fuimos encontrando en ese tour que los llevé por varios países nos demuestra que los sistemas agrícolas diversificados ya sea con policultivos sistemas agroforestales sistemas agropastoriles utilizados por los pequeños agricultores pueden ser más resilientes al cambio climático yo les voy a mostrar dos evidencias y sé que Eric mostró la evidencia del huracán Mitch pero solamente voy a mostrar esta fotografía de la tesis de Eric que fue muy importante para nosotros que también hace parte del grupo de Redagres es la agricultura convencional frente a las fincas agroecológicas y estas fincas sufrieron más derrumbes por todas las lluvias que vienen después del huracán que las fincas agroecológicas no quiere decir que las fincas agroecológicas no sufran sufren pero se recuperan más rápidamente esa es la resiliencia la capacidad de resistir y de recuperarse esto es la evidencia dos de los compañeros de Cuba y es por eso que nosotros hicimos el proyecto ahora de Cuba Puerto Rico y Haití porque después de los huracanes ellos han demostrado que si tienen sistemas diversificados y ustedes ven aquí a los alrededores hay una diversidad que nosotros la llamamos redundante es decir que no produce nada son árboles que lo que hacen es cuando viene el huracán reducir la velocidad del viento y evitar de que se me huelen los plátanos o se me huelen los cultivos cuando viene un huracán cuando viene el huracán esa diversidad redundante se vuelve importante se vuelve importante para la resiliencia y ellos demostraron claramente que bueno ese es el porcentaje de daño en diferentes categorías de acuerdo a si tiene más o menos diversidad pero en promedio mire el daño fue un 70% pero las fincas que tenían mayor diversidad y que tenían estas cortinas sobre rompevientos se recuperaron más rápido que las fincas de monocultivo que fueron totalmente devastadas o que no tuvieron recuperación lo otro es esta evidencia del huracán Michel es la misma finca miren cuando después del paso del huracán y como la finca Michel se recupera pero no se recupera única y exclusivamente por la diversidad vegetal que tenga porque hay una diversidad social que es muy importante porque aquí lo que necesitan los compañeros son los vecinos que vengan a ayudarle a parar la finca esa es la resiliencia social que es muy importante y que muchas veces nosotros estamos abandonando o que no estamos en la necesidad de organización y de crear esas redes de apoyo y este trabajo que me parece muy importante y muy relevante aquí en el valle que ha hecho CIPAP y siempre hago un reconocimiento al trabajo que ha hecho Enrique Morguevito y con su grupo en CIPAP donde los pastos mejorados que eran muy vulnerables en los llanos orientales esta es la condición de los animales ellos pudieron demostrar que en estos sistemas en el Caribe colombiano en la misma zona de agricultura extensiva aquí hay una temperatura de 2 a 3 grados más comparado con sistemas silvopastoriles donde hay menos evapotranspiración y una mayor humedad relativa hay menos estrés animal los animales siguen produciendo leche aquí en el atico hay estudios aquí en el cerrito con los compañeros del atico con la familia Molina tienen ejemplos que demuestran claramente que son muy resilientes al cambio climático utilizando los sistemas silvopastoriles que los tenemos aquí al lado de la casa y que los tenemos que mostrar y entender entonces el trabajo de Enrique los diseños silvopastoriles que son mucho más resilientes entonces esto es lo que hemos aprendido con el grupo de Redagres y de Socla aquí tenemos eventos climáticos que pueden ser sequías huracanes lluvias extremas bueno muchos de los eventos que todos conocemos tenemos que trabajar en la resiliencia del agroecosistema y hay tres pilares fundamentales seguramente Miguel ahorita va a hablar cuando hablemos de diseño que tenemos que tener en cuenta uno la diversidad vegetal que diseño el agricultor en esta zona o en la zona alta que hablaba la profesora de niebla tiene que tener los agricultores para resistir la helada o aquí para resistir la seca en la zona plana entonces pueden ser sistemas agroforestales policultivos en la zona alta de montaña la diversidad genética puede ser un pilar muy importante de esa diversidad o los sistemas integrados con animales la otra es el manejo del suelo y el agua tengo mucha agua como hago para diseñar o si no tengo agua como hago para almacenar más agua todo lo que tiene que ser con la división de materia orgánica y la cosecha de agua y la otra es la complejidad del paisaje circundante estoy rodeado solamente de caña y como yo me aíslo estoy rodeado de un monocultivo o de cultivos transgénicos como yo trato de rodear mi finca con diversidad redundante mucha gente dirá no pero eso no produce nada sí pero y cuando viene cambio climático es un seguro que tienen los agricultores para la resiliencia y lo otro es construir la residencia social muy importante que es la habilidad de los grupos para resistir no solamente el cambio climático sino los cambios políticos los cambios económicos y si nosotros como colombianos nos organizamos y tenemos esa residencia social pues nos van a llevar al caste porque yo creo que vamos en ese camino y la idea es quitar y cortar todas esas redes de apoyo para poder dominar entonces yo quiero mostrarles un ejemplo de una estudiante de doctorado nuestra no sé si Leiri Casimiro ha venido aquí a Palmira ella seguramente mostró pero creo que es muy relevante mostrar en esta charla su tesis porque es una experiencia de una estudiante de doctorado donde muestra claramente como como su finca es hoy muy resiliente y lo que quiero compartir con ustedes es la metodología que ella usó para medir la resiliencia al cambio climático esta es Leiri entonces básicamente la metodología para la evaluación de la resiliencia socioecológica por eso en Redagres nosotros siempre hablamos de la resiliencia socioecológica no nos podemos quedar con una receta de cómo diseñar la finca con diversidad y la parte ecológica si no hablamos de la resiliencia social conjunto de fincas con colecta de datos es decir en qué estado está la finca es como una una línea base luego la evaluación con unos indicadores que ya están muy establecidos y de acuerdo si son zonas secas o zonas con problemas de otro de otro evento climático cuál es el comportamiento y la evaluación del estado de esos indicadores se determinan puntos críticos y luego se hace el análisis de todos esos datos de forma integrada y si vemos que en algunos puntos la finca tiene puntos flacos es decir ahí se empiezan a implementar las innovaciones alternativas o estrategias agroecológicas importantes que en muchos casos están dentro de la misma zona lo que hizo Leidy fue sacar indicadores de diferentes aspectos uno soberanía alimentaria lo primero que nosotros tenemos que es uno de los pilares fundamentales de cualquier finca agroecológica por lo menos tener soberanía alimentaria personas alimentadas por hectárea por año con aportes de proteína eso es un indicador personas alimentadas por hectárea por año con aporte de energía ellos tenían animales y por eso el aporte de proteína es muy importante porcentaje de alimentos para la familia producidos en la finca eso es parte de la soberanía alimentaria porque tú puedes producir mora como el ejemplo que nos dijo el señor pero no produce alimento entonces si no se lo compran no tiene soberanía alimentaria entonces un tercio de su finca no quiere decir que no estamos en contra de la mora o del café no si un agricultor tiene un hectárea de café un tercio de su finca tiene que ser para su soberanía alimentaria y si tiene un hectárea de mora un tercio de su finca tiene porque si cae el precio ese agricultor no se muere de hambre el índice de utilización de la tierra muy importante en soberanía tecnológica el porcentaje de insumos externos usados en la finca porque si yo depende el 90% de los insumos que venden de afuera que son muy caros porque los insumos orgánicos son caros entonces ¿dónde está mi soberanía? si toda la plata que yo lo que yo recibo se va a pagárselo a otro esa es la agricultura convencional las agriculturas están aquí hasta aquí de la deuda y si usted ahorra porque usted usa los procesos ecológicos es una forma de ganar dinero si usted no gasta en insumos diversidad de la producción utilizando el índice de Shannon & Weaver que en ecología muchos de nosotros lo hemos usado o sea cuánta diversidad tenemos el índice de aprovechamiento asociado a tecnologías apropiadas porque el papá de Lady es un innovador increíble intensidad innovadora de la finca es otro en soberanía tecnológica en soberanía energética eficiencia energética que es un índice que se calcula muy fácil porcentaje de energía inyectada en la finca Miguel seguramente ha mostrado este ejemplo cómo se hace el porcentaje de energía aprovechada el balance energético y el costo energético cuánto me vale a mí la energía que yo tengo que usar en mi finca o yo tengo no sé paneles solares o energía eólica que me ahorra a mí la plata para yo no tener que pagar bueno otra cosa que es muy importante los indicadores económicos los agricultores tienen que tener una actividad que les produzca dinero a nosotros como profesores nos pagan por enseñar a ellos su sustento económico es que su finca produzca dinero la relación beneficio-costo es un indicador muy convencional pero que siempre es importante evaluarlo y ley el índice de dependencia de insumos externos y ella saca esta fórmula que no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo ni tampoco sé cómo pero si es horrible ella es economista y abogada y saca una tesis y es agroecóloga así que también le tengo que aplaudir eso a Lady me enseñó mucho también la escala que determina la resiliencia es de 1 a 5 entonces se saca un porcentaje de todos los índices y si el porcentaje es de 0 a 20 no es resiliente y si es de 81 a 100 altamente resiliente entonces según como les dé a ustedes esa evaluación van a determinar cómo está su finca entonces yo quiero mostrarles a ustedes la evaluación porque ella lo que hizo fue una evaluación retrospectiva de su finca o sea cuando llegaron ellos a la finca en el año 95 el manejo agropecuario era básicamente convencional del 2001 al 2005 después del periodo especial empiezan a implementar algunas prácticas agroecológicas ¿cierto? y hay un cambio de mentalidad pero del año 2006 al 2015 hay un rediseño de la finca ya pensando muy bien qué es lo que hay que hacer para que la finca sea más resiliente y el mayor aprovechamiento de los recursos que tiene la finca entonces esto es lo que más me gusta a mí el resumen de su tesis porque aquí nosotros vemos claramente el 100% serían estos son todos indicadores y si fuera 100 sería súper resiliente o cercana a 100 en el año 95 al 2000 miren que aunque ellos usaban químicos miren que muchos se podría decir que eran medianamente resilientes del 2001 al 2005 que empezaron a usar prácticas agroecológicas algunos puntos estaban muy débiles estos puntos ¿qué nos dice a nosotros en esos puntos débiles? que tenemos que actuar con un rediseño o con una organización y en el año 2006 al 2015 miren los puntos supremamente cercanos al 100 muy resilientes una finca que nosotros le decimos faros agroecológicos porque iluminan a otros no para copiar pero para entender cómo funcionan los sistemas esa es la finca de Leyde que yo creo que es un libro entero aquí está el libro de la biblioteca seguramente muy interesante de que los estudiantes por lo menos la lean con detalle cuando tengan tiempo entonces ¿qué decimos? que las propiedades para un diseño agroecológico resiliente la aplicación de los principios agroecológicos que seguramente Miguel va a hablar ahorita que sea un sistema socialmente autoorganizado formando configuraciones basadas en las necesidades y aspiraciones de los agricultores personas que analicen y anticipen los cambios o sea que los agricultores sean capaces de evaluar sus fincas para saber qué cambios necesitan hacer en su diseño o en su manejo que honran un legado todo ese conocimiento tradicional ancestral se sientan orgullosos sus hijos los jóvenes que están estudiando que sepan que esto nosotros en la universidad lo valoramos porque desafortunadamente la universidad lo que hizo fue imponer un conocimiento por otro y decirnos que los agricultores eran atrasados y que había que modernizarlos no, ahora es al contrario ¿cierto? y lo otro que constituyen un capital humano para movilizar los recursos a través de las redes sociales es muy importante ya voy a terminar y termino lo que yo creo que es importante ay ay no no sé qué se pasó bueno lo otro que les decía que estamos trabajando con los compañeros de CIPAP con Zoraida Enrique con los hermanos la familia Molina en este concepto de agroecología y restauración ecológica porque desafortunadamente la restauración ecológica iba por allá y nosotros los agroecólogos íbamos trabajando por aquí y resulta que las fincas están insertadas en un territorio la restauración la restauración ecológica trabajaba en los paisajes pero uno se metía a la finca nosotros agroecólogos estábamos en las fincas pero no teníamos no sabíamos cómo restaurar los territorios entonces a través de esa sinergia que hicimos con los que saben en el caso liderado ese proyecto por Zoraida Calle empezamos a trabajar el concepto de restauración agroecológica tenemos que empezar a restaurar las fincas los paisajes los territorios y es por eso que nosotros pues tenemos mayor digamos documentación información trabajos en biodiversidad en la finca en los principios agroecológicos a nivel de finca ellos trabajan mucho en la diversidad a través del paisaje pero creemos que ese matrimonio entre estas dos ciencias nos permite construir lo que tanto necesitamos en el territorio que es la resiliencia socioecológica y lo otro es que trabajar el concepto de resiliencia a través de esto no nos podemos quedar en la incertidumbre y en lo desconocido por eso tenemos que conocer cuál es la causa del problema para atacar la causa aquí todavía estamos en lo amarillo que es como este es el parchecito la curita que le tenemos que poner al problema de cambio climático y nosotros tenemos que saber si nuestros sistemas están en riesgo o no esa es otra metodología de muchos de los estudiantes del doctorado que están trabajando en medir la vulnerabilidad y el riesgo de las fincas para moverse hacia un diseño agroecológico ¿por qué? porque aquí sabemos que nuestros sistemas son muy complejos no solamente en interacciones ecológicas sino en interacciones sociales y tenemos que aprender a entender esa complejidad y si nosotros tenemos monocultivos una organización social débil una falta de conocimiento vamos a tener mucha vulnerabilidad mucha vulnerabilidad y si tenemos una alta capacidad de respuesta es decir fuertes redes sociales acción colectiva y aplicación de los principios agroecológicos seguramente vamos a tener una alta capacidad perdón aquí alta capacidad de respuesta y una baja vulnerabilidad si aplicamos estos principios agroecológicos y este slide también refleja no sé si Eric habló de esto si nos vamos a reformar nos vamos a ajustar o tenemos el deseo de transformar una vez que conocemos los sistemas y estos son los caminos a la resiliencia uno o nos quedamos en el reformista que mantiene el estatus quo y nos dice que aquí están las semillas transgénicas aquí está la agricultura inteligente el clima pero mantenemos el sistema como está o vamos haciendo un cambio haciendo la transición agroecológica o decidimos hacer un cambio radical una construcción de territorios agroecológicos y una movilización de organización social y estas serían las conclusiones que las voy a leer rápidamente existe un edismo entre aquellos que plantean reformar o transformar el sistema alimentario nosotros desde la agroecología apostamos por transformar el sistema agroalimentario la noción más institucional de la institución es la agricultura inteligente al clima que solamente darle unos brochazos verdes al sistema para creernos que somos muy ecológicos si le ponemos etanol o si le ponemos biodiesel a nuestros carros la agroecología presenta una visión más radical de los sistemas o sea atacar los sistemas globalizados que se basan en la homogenización la especialización la industrialización y las medidas cortoplacistas y nosotros creemos que los nuevos sistemas agroecológicos que se basan en métodos no quiere decir que la gran escala no la pueda hacer pero nuestra primera apuesta son para los pequeños agricultores familiares locales biodiversos autónomos insertados en territorio que controlan las comunidades y apoyan a los apoyados por todos nosotros que comemos todos los días si nosotros nos unimos a los agricultores quizás podemos ir transformando nuestros territorios y lo otro que es muy importante es que muchos movimientos rurales en toda América Latina ya han tomado la agroecología como bandera del desarrollo la única crítica que yo hago a esto es que no nos podemos quedar en el discurso es muy difícil hacer el balance entre el discurso social y político que a todos nos gusta que nos para los pelos pero otra cosa es cómo lo hago yo en el campo bien hecho sabiendo producir sin agrotóxicos sin fertilizantes químicos y teniendo un producto que tenga un mercado solidario y que lo pueda sacar al mercado y el agricultor pueda vivir de eso eso es muy difícil pero lo necesitamos y el corazón de este paradigma valora el legado científico que está representado en miles de agricultores que tenemos en todas partes que están haciendo las cosas supremamente bien y que la universidad tiene que estar mirando hacia esos agricultores y no dentro de una burbuja produciendo papers que nadie lee muchas gracias gracias gracias